El Hospital San Vicente de Arauca puso en funcionamiento 4 cubículos de los 11 de la Unidad de Cuidados Intensivos. El Gobernador de Arauca busca poner en funcionamiento los 7 cubículos restantes en los próximos días. El Hospital San Vicente de Arauca dio apertura a la Unidad de Cuidados Intensivos de este centro asistencial. El Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, fue el encargado de inaugurarlo y ponerlo en funcionamiento. Se da hoy la apertura, aunque ya se trasladaron desde el viernes, ya desde el viernes hay pacientes acá, pero hoy le estamos dando a conocer a la opinión pública de que estamos ya prestando un servicio en el Hospital San Vicente. Es un servicio de 11 cubículos, por ahora hay funcionando 4, necesitamos poner a habilitar los otros 7 y que no solo, si no hay el espacio para cuidados intensivos o no hay el número de pacientes para cuidados intensivos, pues por supuesto que se necesite como, se habilite como cuidado intermedio. No es la misma atención que se le brinda a una paciente de histerectomía en una sala con 10 pacientes para un auxiliar de enfermería que asignarlo con 3 o 4 pacientes para un auxiliar. Por supuesto el cuidado es mucho mayor y la recuperación del paciente. El Gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que con este nuevo servicio se debe mejorar la facturación del centro asistencial. Vamos a habilitar también cuidados intermedios acá, para que así podamos, uno, mejorar la facturación, porque no es lo mismo recuperarse un paciente en cuidados intermedios que en sala general. Y por supuesto vale mucho más facturar, vale mucho más un día de cuidados intermedios que un día de sala general. Además si estamos ofreciendo un servicio con calidad, todo paciente de cirugía mayor debe pasar no a sala general, sino a cuidados intermedios. El primer mandatario de los araucanos aseguró que cuenta con algunos insumos, pero la idea es tener todos los insumos para que funcione en un 100%. Se han traído insumos, pero me dice la subdirectora científica que hacen falta electrolitos y gases arteriales, pues por supuesto necesitamos que los electrolitos y gases arteriales estén aquí en el menor tiempo posible, porque ¿qué hacemos con tener unos cubículos habilitados? El profesional con ganas de trabajar, pero si no tiene los insumos. Entonces vamos ahorita, tenemos junta directiva, vamos a ver quién quedó de traer estos insumos, que aún no los han traído, pues para que en el menor tiempo posible puedan estar aquí en el hospital. Solo se pusieron en funcionamiento cuatro cubículos de los 11 que existen en esta nueva unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente de Arauca.